Queridos amigos, esto es Tres Grupero, para nosotros es un placer y un honor estar con este grupazo de Sonora, México, que se llaman Los Giros de Sonora, y con ustedes, internacionalmente conocida La Chacha. Así es, gracias Félix Castillo, la verdad que sí, un placer estar aquí con estos muchachos. Yo quiero preguntarles, ahorita voy a hacer con las preguntas a Los Giros de Sonora, porque la verdad, ando muy entusiasmada, pero para eso estamos, ¿verdad mi querido Saico? Buenísimas tardes a todos ustedes, por acá el Saico, un abrazote, esto es Tres Grupero, espérense porque va a haber muy buenas entrevistas, muy buena música y muy buen ambiente, ya lo sabes, aquí en Tres Grupero, como todos los semanas, recuerda, a la una de la tarde, el Saico, y conmigo, ella es La Coquita. Hola Saico, hola que tal chicos, somos Tres Grupero, y así es, no te pierdas Los Giros de Sonora, y déjame decirte que estos muchachos traen muchos, pero muchos secretos, ¿verdad Camilo? Claro que sí, comadrita, claro que sí, 100% sonorense, vienen de Nogales, directamente, sin escala, se vinieron en el primer avión que salió, yo creo que se vinieron por Estados Unidos, se metieron por el túnel que andaba por ahí. Fierro, raza, no le cambien, de una a dos de la tarde, nosotros somos Tres Grupero, ¿verdad compadre? Así es compadre, saludando toda la raza que está por allá en su casita, esperemos que se la pasen bien, tenemos la música de la raza de Sonora, para toda la gente que anda por acá en Mexicali, señor Félix Castillo. Pues rápidamente, el tema se llama La Peli Roja, me dicen La Peli Roja, un número instrumental, a cargo de este grupazo que estamos conociendo en este momento, y que le estamos dando la bienvenida a la ciudad de Mexicali, la ciudad que capturó al sol. Esto es La Peli Roja, a cargo de Los Giros de Sonora. ¡Miau!